Hace más o menos cuantos años fue que andaba allá con La Delicia usted trabaja. Yo andaba de 25 años, andaba allá conmigo por acá. ¿Conoció a toda la generación de La Delicia, los viejos? A Don Tono, los conocí con mis manos. ¿A Don Tono, el dueño de las tierras de ahí? Ah. Tuvía la tía, la tía de tu hijo arriba. ¿No se ha caído todavía esa tía, ahí está? Ahí tenía unos almarios llenos de libros, él ahí me decía, joder, no estoy cuidando en eso. ¿Conoció usted a la hija que se llamaba Emperatriz? La hija de él, no. No la conoció, pero llegaban de niña, dice, cuando estaban pequeñas. A Don Mauricio. A Don Mauricio. La Emperatriz fue la que el papá le heredó las tierras de ahí, La Delicia. Ah, y ahora son los terrenos del 4K. ¿Cómo dijo al que se llamaba el dueño de la hacienda? Don Tono, es el muero. Ahora nosotros tenemos otro Don Tono. De la provincia. Los Donitos, eh. Entonces conoció también al papá de Espeya, Miguel Jiménez. Miguelito Jiménez. En lo antiguo que junto, andábamos trabajando, pues. ¿Pura escuma? ¿Pura escuma? No, pues sí, es pura escuma. O con guaranía. Y la mano, la mano a mano. Y mire, ve, a mi abuelo Simeón Menjiba lo conoció. Mire, sáquenme una duda. Es verdad que le salían muchachas. A mi abuelo Simeón. Genial. A mí me han dicho que él tuvo 32 hijos. Eso no te puedo decir. Pero usted que lo conoció a alguien, le conoció más de alguna muchacha. No sé. No, no, es que conviví, conviví, lo conocí así a él, pero conviví, no, no. Se le iba del trabajo, ¿no? No, 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 él me iba. No le gustaba trabajar. ¿Era músico también? Era músico, andaba una guitarra. Podía tocar la guitarra. Bueno, con esa, él sacaba un canto y enamoraba a las muchachas. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿A Mario Cerritos lo conociste? Vaya. ¿Era Don Simeón? No, dice a mí que llegaba, va allí donde ese Mario Cerritos que tenía a los finales. Sí. Y como la de ti no podía tener hijos, no podía tener hijos ella y entonces... Gracias, ya de la palabra que la ha hecho, ya lo conocía. Es delicia, más que todo. Es que una vez, la delicia es de ti, la propia gente, como le digo, eran los tablos de los caballos para cabajos, todo. Conocí todo el mundo. ¿Hasta el Seibillo? Sí, al Seibillo. Y los terrenos donde trabajábamos. Ajá. ¿Usted trabajó de casualidad haciendo la sequía o la sequía ya estaba? No, ya estaba esa. Ya estaba hecho. Bueno, un poquito. ¿Y hace cuántos años estuvo esto allá? Como en el ochenta y algo, ochenta quizás. En el ochenta y dos. Yo... No, en el ochenta y dos. Ya, antes, antes, ya estuve como el sesenta y cinco. Quiero ver, el setenta y uno, porque la Vladis venía, iba, se fue, lo fue, piernita de tres meses y era el setenta y uno. Ah, pues, setenta y dos, setenta y tres, por ahí. Ajá. Y ya estaba la sequía esa. Ah. Ya, hombre. Ya estaba la sequía. Ah. Ya estaba la sequía. Ah. Ya regaba un tono. Trabajado. Trabajado. Lugares misteriosos de ahí. Ahí le dije, ¿cómo me recuerdo mi nombre? Las Morenas. Las Morenas. Ahí está. La Morena y trabajaba Don Luis. Ajá. Don Luis. Ahí le iba a trabajar. Yo no, no, no. Trabajado. ¿Y cómo hacen para acordarse de todo usted? Yo no me... Y yo no me acuerdo qué fue lo que comía ya. Ajá, yo no me acuerdo. Imagínense la vez y a esa edad. Ajá. Mi abuelo contaba que en carreta traen algodón desde allá ellos hasta acá a Oriente. En carreta. Sí. Con bueyes. A ellos no trabajan duro. Los bueyes trabajaban duro. No. Yo creo que en un mes llegaba aquí. En toda la noche. Le daban. Ajá. No, de verdad. No, no traía. En un mes llegaba. No traía para la cooperativa en Martillo. Ajá. Esa es la maserca que está llamada para occidente. La cooperativa en Martillo y las otras. Estaba más largo. Ya ahora en otro lo que trabajaban. De verdad que en carreta jalaban todo ese producto. Sí, hombre. De los trabajadores. De los trabajadores. En el país había cuatro cooperativas de algodón. Ajá. en papalón. Ahí iban todos los de aquí. Ahí iban a dejar todo. Sí. En carreta lo llevaban. Los tacones. En la alta ventaja. Aquí llevaban hasta 30 tacos. los armados. Andalfrán. Av 12, 18, 20. Y armados amarrados. Book proteges a los uricanes. Y ahi iban a descargar y entregar. El dueño los vendió. Sí. Yo era preparativa. ¿A dónde vivió usted por la delicia? ¿A dónde viví? En el propio altillo. ¿Ahí vivió usted? Sí, en la tienda de la casa de Don Rija Rubizón. Ajá. En la delicia. Oro Danielena y el padrastro de Cherenqueca, de Ricardo. De Ricardo. Cherenqueque. En Greche. En Greche. Él sabe buenas historias de la hacienda. Sí. Mire, Lidia, él está bueno que vaya allá. Por lo menos a saludar a los que le quedan todavía. A Tengueretche, al papá de Pei. A Don Salvador. A mi tía. A mi tía. A mi tía. A mi tía. Mire, pero al menos se ha dado un encuentro para ellos. Fíjese que ellos hablan de estos señores allá también. Hablan de estos señores. Hablan de estos señores. No saben qué se hicieron. Don Salvador, Don Salvador, Don Ángel. No me vieron. Es de los campistas también. ¿Usted conoció a Ángel Chica también? Aguastemala, fue como él. Sí, de él está mal. Ah, Ángel. Sí, de él está mal. Sí, de él está mal. Él es el abuelo, el abuelo de ella, mire. Pero ya está hecho. Ángel Chica. Entonces, todo lo que está mencionando él, ¿quién es esta música? La abuela de conocerba, ¿cómo se llama tu abuela? No, la otra, la demás señora, ¿cómo se llama? No, a Cande. No, a Cande. 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 Barrientos. ¿Cuántas chicas? La esposa de la chica. Barrientos. Cande Barrientos. La esposa de Juan de Chico. ¿Y conoce a la esposa de Ángel Chico? Y conoce a la esposa de Ángel Chico. Qué feo la hace. Sí. ¿La conoció? Cande. Cande. Ella está viva todavía. ¿Cuánto ya no tiene, Ivania? ¿Noventa y cuánto? ¿Noventa y seis? Noventa y seis, creo. ¿Puedes conocer también a mi abuela Juana Barrientos? Ya, claro. ¿A quién le conocí a Don Chema Larín? ¿A quién es mi abuela? ¿Y a Don Chema Larín no conoce usted? Pregúntale, Lipe. ¿Don Chema Larín? ¿Don Chema? ¿Larín? Sí. ¿Qué conoce también a Don Chema? Sí, me imagino acá todos. A Chema, a la Yolanda, a Larín. ¿Qué le ha preguntado a los muchachos? ¿Qué? ¿Y a la niña Lupe la conoció? ¿Por tío? ¿Por tío? No, no. Una señora de ojos, ojos de color. Ah, de cosas. El que conocí era a la niña Esteban, es la hermana de Don Luis. Ah, yo creo que él ya se había regresado cuando ellos llegaron a la guerra. Ah. Porque ellos llegaron después de la guerra. Ah. ¿Cuándo la guerra? Después de la guerra. No, ellos sí. ¿No le dio la niña Lupe? ¿La niña Lupe? Ellos llegaron después de Chalate. De Chalate. ¿Y entonces en ese tiempo que ayer les seguían? Chalate. De la guerra allá. Cuando la guerra, se ven Chalatenando en la laguna. Y ayer, pescando. Ahí en Cerro, Ferron. Ahí en el Andado, que estuve pescando. Ahí estuve cuatro años. A los cuatro años me vine porque no me mataron. Porque es donde convenía. Y mire, ¿por qué se vino usted de la delicia, chico? ¿Por qué no se quedó allá? ¿Allá hubiera hecho una familia o se hubiera llevado la familia para allá? Mira, que si yo me quería quedar, pero ¿cómo me llamaba? Mi mamá era celosa, no me gustaba que me quedaba por allá. Y nos va allá pues y juega. ¿Cómo se llamaba su mamá? Yo estaba jovencito y como de la edad. Como de 25 años estaba yo, cuando estuve por allá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Se llamaba María Victoriana. María Victoriana. ¿A apellido Quintanilla también? Sí. Yo trabajando andaba cuando me dije, don Luis allá, chico. Me dije, bueno, ahí te buscan, ahí te buscan. Y yo le digo, vas a ver cuando llegas a la casa. Y yo, que mi mamá andaba allá que lo habían metido. Chame que yo tenía mujer allá. Sí, pero tú vas arrasando por allá, me imagino. Sí. A ver si no, a ver si no será el abuelo, el abuelo real de Chugar y mi abuelo, si no, no sé dónde hizo. En el tiempo que yo estaba joven, como ustedes, la vida no era como Tagora. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Era más duro, ¿verdad? Sí. Tenía que rebuscarla porque aquí en esta zona de Oriente y allá también se ganaba la ley por la ley. Eran 225. De Colón. De Colón. Que ganaba por las ocho horas de trabajo. Por eso me fui yo para el occidente porque allá había un conocido y aquí trabajaba con dos tonos. Chapeando potreros, portofones. ¿Tono Gutiérrez? Sí. Ahí que entonces ya me llevo aquí para allá y anduve trabajando. Me ganaba cinco o seis pesos diarios. Y desde allá venía hasta aquí. ¿Cuánto tardaba en ese tiempo para regresar aquí en bus? ¿Cómo venía? En el día. En el día venía. Sí. Sí. Y como me estaba un día aquí con la familia, a los tres días, ahí en los vuestros todavía. Trabajaba. Va a escuchar porque ahí estaba a tocar voz. No. Un día de viaje en bus. A las cuatro y media de la mañana aquí y llega a las once de allá. Sí, llegaba a las once del día. Salía a las siete de la mañana y llegaba a las dos, a las tres de la tarde allá. Ajá. ¿Cómo vas cambiando buses tú? Sí. Yo voy a agarrar a tres buses. Agarrar de aquí a San Miguel. De San Miguel a San Salvador. De San Salvador para... Sonzonate. Sonzonate. Sonzonate para... De San Sonate para... Para la achadura. Para la achadura. Oye. ¿Pero a su papá si lo conoce también? Sí, sí, con mi papá un amigo. Sí, mi papá... Él estuvo como pareja con una prima de mi papá, ¿verdad? Que era la Lupa. Ajá, que era mi tía Lupa. Entonces él es político, digamos así. Y es padrastro de una prima que llega a las delicias que se llama Zulma. La conocen varios. Sí. ¿Y Saúl ahí está con él? ¿Es la que ganó el teléfono? Es la que ganó la televisión. Ajá, la que ganó la televisión. ¿Y Raúl no murió a Raúl? ¿El hijo de la...? ¿El Miguel? No sé. ¿Quién es ni el día? ¿Saúl? El hijo de Miguel. El hijo de Miguel, hermanito. Ah, el primero. Ah, el de la guerra. Ah, ¿de tu hermano? Sí, sí, de mi hermano. Ah, ¿de tu hermano? Sí, a él le montaron allá por la echadura. Aquí por la guerra. O sea, que él se lo llevaron con mentira. Con mentira, con mentira. Con mentira apostaba a la guerra. Sí. Lo llevaron solo a quedar. Fue allá. Y después trabajando al lado. ¿Es que? ¿El hermano tuyo era? Sí, ese aún. ¿Es mayor, va? ¿Es mayor. O sea, que eran más ustedes? Es que... No, lo que pasa es que él era con la fina de Julia. Ah, ok. Era de otra manera. Era de otra manera que se vivía con una muchacha que se llamaba Isabel. Ah, la Isabel. Isabelita era. No, no, algo... ¿Víctor también? ¿Era malilla todavía? Sí, sí, tuvo como cuatro ganas. No, no, algo... Es que ese... Es que esa mujer era hija de una tal Rosa. No, de una Julia. Ah, Julia. No, la pederosa hermana de la Rosa. Ajá. Y este... Y también tiene otra que se llama Maribel. Rosario. Una hija que es Maribel. No, no, no. La Rosario. Ah, pues sí. Ah, pero estaría... Estaría bien que... Llevando. Tío, 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 chico... ¿No regresar lo que haya aquello lugar? A la delicia. Ah, de visita nomás. Ah, de visita. Miren, ven. Visita a los conocidos y pues... Ah, es vuelva, pero... Ya, a vivir, no. Me chego, no. Por eso que... Ya, es como estoy yo.